¿Qué es la continuidad de la oposición? A poner en la agenda del oficialismo la agenda del pueblo, la agenda que al pueblo le interesa y que con una mirada distinta de aquellos que no han votado este oficialismo y que esperan nosotros ser su voz en la legislatura correntina. ¿Se viene un año difícil o un mandato difícil teniendo en cuenta que tienen minoría y muy pocos números en la Cámara? Sí, está bien, yo vuelvo a recalcar, no es muy distinto al escenario que estamos culminando, porque en el escenario que culminamos somos nueve diputados PJ y dos aliados. Desde el día cero, cuando asumimos, hace cuatro años, esos dos aliados ya han formado parte del oficialismo, por ende el oficialismo hace tiempo que ya viene contando con mayoría propia para los dos tercios. O sea que no está por modificar mucho. Sí, tenemos dos diputados menos desde el peronismo, pero que tampoco iba a modificar el resultado final de una votación. Eso también tiene que quedar claro, digamos, porque hemos, sí, la sociedad ha elegido a la oposición para que por lo menos tenga la traba en los dos tercios, pero esos dos diputados que han entrado como oposición y que después han pasado a formar parte del oficialismo, ha hecho de que esa minoría no tenga el poder suficiente como para poder modificar algunas cuestiones. Se propuso a Alicia Mayner como vicepresidenta primera, no se pudo. ¿Eso da un panorama de cómo van a ser los próximos debates dentro de la Cámara, teniendo en cuenta también la minoría? Salimos un poco dolidos en ese sentido. Sentimos que nuevamente no se ha respetado a las minorías. La sociedad, esto es un sistema colegiado compuesto, regido por mayorías y minorías por un sistema también republicano, en donde entendemos que es lógico que la Cámara de Diputados lo presida el oficialismo. Ahora, también es lógico y sensato y democrático que la oposición esté representada en esa mesa. No lo hemos logrado. Hemos propuesto precisamente a una mujer, a la compañera Alicia, porque también reivindicamos la lucha del colectivo de mujeres, que ni siquiera es del colectivo. Es la lucha de las mujeres por equilibrar los espacios de poder. La mujer no está para que ocupe el lugar que queda como vicepresidenta en la vicepresidencia segunda. Está para equiparar. Y si la preside un hombre, bueno, la tendría que secundar una mujer. Con ese criterio hemos propuesto a Alicia Mayner en representación de la oposición. Por supuesto, el oficialismo cuenta con los números y avanzó de manera diferente. Mañana estaría ingresando ya lo que es el tema del presupuesto 2020. ¿Cómo ve esto, teniendo en cuenta también, como ya mencionamos, la diferencia que hay en números? Bueno, nosotros estaremos planteando nuestra postura, como lo hemos hecho. Trataremos de, analizaremos en conjunto con el resto, digamos, del bloque opositor. Lo analizaremos con el oficialismo, escucharemos, seguramente vendrá el Ministro de Hacienda a explicarnos cuál es el porqué de ese presupuesto, digamos, de ese proyecto. Y bueno, estaremos tomando la decisión de esa manera, escuchando, consensuando, buscando. Hoy no te podré decir, digamos, cuál va a ser nuestra postura, porque no está ni siquiera el proyecto presentado. Pero lo haremos seriamente desde el rol que nos toca, que es desde el punto de la oposición. Bien, muchísimas gracias y, bueno, felicitaciones nuevamente. No, gracias a ustedes.